Al igual que ellos, en La Caixa estamos a tu lado para apoyarte en todas tus ilusiones. Ayudándote a conseguir aquello que deseas, informándote, respondiendo tus dudas, poniendo a tu disposición el préstamo que necesitas y también buscando soluciones en caso de dificultades. Ven a tu oficina y explícanos tu proyecto. Te guiaremos para que todo el proceso sea sencillo y fácil para ti. Porque en La Caixa estamos a tu lado. La Caixa estamos a tu lado.